Música Soy Nico Tassi, docente investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UMSA y investigador principal del proyecto Los Caminos de la Economía Popular, para realizar circuitos económicos populares y reconfiguraciones regionales. Un proyecto que se ha realizado a lo largo de todo 2019 justamente en el IDIS y un proyecto que se centra en el estudio del proceso de expansión de radio de operación de los actores económicos populares a lo largo de la región. Un proceso que se caracteriza, por ejemplo, por la incursión de actores económicos populares en los distritos productivos, en los mercados de las mayores ciudades de la región, desde el Alto a Sao Paulo, desde Iquique a Buenos Aires, justamente subrayando unas territorialidades emergentes, unas dinámicas económicas y unas centralidades económicas emergentes que se están definiendo en la región. Los objetivos principales del estudio son comprender ese proceso de expansión regional de la economía popular enfocando las razones estructurales de ese tipo de expansión. Otro objetivo es justamente identificar las repercusiones económicas en los flujos, en los lugares, en los espacios de la región de ese proceso de expansión. Y finalmente, un tercer punto es ubicar una cartografía de lugares emergentes, de estas dinámicas económicas a lo largo de la región. El proyecto se ha realizado a lo largo de cinco países, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Chile, y con el apoyo de una red internacional y regional de investigadores, algunos de ellos sociólogos, antropólogos, geógrafos, expertos en migración, en el intento de consolidar un equipo interdisciplinario para estudiar este tipo de fenómenos. Los hallazgos de la investigación se dividen en tres puntos. El primer hallazgo se refiere a las condiciones estructurales de este proceso de expansión regional de la economía popular y principalmente a ciertas transformaciones tecnológicas, a una rebaja de los precios de la tecnología, de la comunicación y del transporte, que han permitido el acceso de actores económicos populares a la producción y al comercio, pero también ha permitido plasmar y moldear las mercancías, digamos, a los bolsillos y a posibilidades económicas de los compradores populares. El segundo hallazgo se refiere a la emergencia de una serie de mercado, de una serie de rutas, de una serie de flujos y centro de acopios, como decimos, off the map, no incluidos, digamos, en la geografía económica convencional y que de alguna forma van evidenciando unas centralidades económicas periféricas que se van plasmando en la región y reconfigurando el panorama económico. Un tercer punto y hallazgo de la investigación son las dinámicas de integración regional que estos circuitos económicos populares proponen. Cuando hablamos de integración regional, pensamos en los megaproyectos del IRSA, pensamos en grandes multinacionales, pensamos en acuerdos geopolíticos como el MERCOSUR. El tipo de integración regional que se va perfilando en la investigación es un tipo de integración que se fundamenta en las relaciones, vínculos, sobreposiciones, articulaciones entre grupos y familias de actores económicos populares y que además se ancla, a diferencia de los megaproyectos, en las posibilidades y limitaciones que los territorios locales articulados ofrecen. En este sentido, creo que la investigación nos da unas pautas interesantes para repensar el territorio, para repensar la integración y sus políticas y también para pensar lo económico, pensar el desarrollo más allá del modelito convencional de las maquilas, pensando en las articulaciones, los circuitos económicos que estos actores populares van perfilando. ¡Gracias!